Spike me ha dicho que Brecken y su equipo están planeando una salida nocturna. Debe de estar desesperado, aunque supongo que no más que yo. Ahora que estoy infectado, si no conseguimos Anticina, soy hombre muerto. Por mi propio interés y el de la misión, tengo que trazar una ruta de escape para el equipo de Brecken y armar trampas para los infectados. Tengo que hacerlo rápido. Mejor no estar por ahí cuando anochezca. Porque la noche en este juego es muy dura y, por cierto... ¡Hola! Pues bueno, ahí habéis escuchado, ¿vale? Que no he querido cortar a nuestro protagonista. Bueno, vamos a darle caña, ¿vale? Hay que recordar que hemos... Lo hemos dejado en el último capítulo. Bueno, el capítulo número uno, el... ¡Toma! ¡Ja! ¡Fuera! ¿Y tú qué? ¡Toma! ¡Toma! Bueno. Vamos a preparar la trampa, ¿no? ¡Ey! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Hola? ¿Usar? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. ¿Eres Crane, verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar. ¡Tenemos que ayudarlo! De acuerdo, ya voy. Mira ahí sí con el pecho abierto, chaval. Mira ahí su... Vale, me queda tonto mirando. ¿Esto es bueno que tiene parkour, gente? Que los zombies son tontos. Mira ahí sí. Este juego está muy, muy guapo. Si os gustan los zombies, este juego os tiene que gustar sí o sí. Y más con temática de parkour. Vale, está muerto. Está muerta, mejor dicho. ¡Fuera, fuera! Sí, acá hay zombie, ¿eh? ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Te querés subir? ¿Que tengan cuidado ellos? ¡Coño, muérete! ¡Muerto! ¡Oh, se ha contagiado! ¡Oh, no! Creo que ya es tarde para este tiempo. ¡Mierda! Bueno, esto acaba con él. ¡Esto sufre! Vale, ya está. ¡Mierda! No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa, tienes que entender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. ¡Mierda! Bueno, pobrecito, ¿no? Las luces, las luces. Son aseguras desbloqueadas. ¡Ah, mierda! Ve a la azotea del edificio y contacta con el SAI. El SAI es donde trabajamos nosotros. Casi. Dame un segundo. Tío, ¿por qué no salta? ¿Eres tonto? O eres moña. Venga. Creínal habla. Informa. He conocido a un médico, una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. No lo sube, chime, hombre. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más zonas seguras así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Link Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. De nada, hombre. Volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. Las típicas ganzúas, ¿vale? Tubería. Como ya dije anteriormente, el juego muy importante es la exploración. Quanta más explore, más recursos tiene y más armas fuertes tiene, ¿vale? Es obvio, ¿no? No, este no tiembla. Ahí está. ¿Qué cama tengo yo? La tubería le queda nada. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados. Ahí no pueden llegar. Están rodeando el coche, Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Sí. Alza algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. Corre, 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 corre. Y se queman. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. Mierda. Mierda. Vale. Venga, por aquí. ¡Corre! Vale. ¡Uh! Vaya autopista, ¿no? No sé si los tejados azules amortiguas no deben, ¿no? Estos tejados que están ahí se rompen. ¿Vale? Estos que están así mal hechos. Mira. Y hacen ruido. ¡Ostia! Vámonos, vámonos. ¿Qué aparato tienes aquí? Da tres veces más luz que una farola normal. No veas cómo quema a los infectados. Ah, vale. Pues ahí es donde hemos... ¡Guau! Manté para reparar el arma. ¿Y no lo puedo soltar? El inventario, vamos a ver. Tubería. Reparar. Mejorar. Crear. Desmontar. Sí, yo paso, ¿no? Pero vea los zombies, ¿eh? Los chillos que sueltan, ¿eh? Hay que montarse a esa farola de ahí. ¡Corre! Muy bien, hemos nivel de habilidad. ¡Gansúa! No. Coño, no es nada. Ahí está, perfecto. Y tenemos una ganzúa nada más, ¿eh? Y ya me he abierto tres cofres con esto. No se nos ha roto de momento. Mira, otra tubería. Perfecto. Mantenemos. Corre, 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 corre. La noche es muy peligrosa en este juego. Muy, muy, muy peligrosa. Vale, aquí hay una farola o algo, ¿no? Aquí. Lo que no sé es cómo curarme. Ah, vale. Si le doy para abajo. Bueno, pues he gastado una curación, tontamente. Vámonos por el tejado. Subiremos ahí. Hostia, cómo se sube por ahí. ¡No! ¿En serio? Venga, que se está haciendo de noche. Vamos a bajar un poco más. ¿En serio? Vaya parkour que estoy hecho, ¿no? Así, mi hijo. Ahora. Las luces están listas. Pues puedes pasar a la siguiente. Date prisa. ¿La siguiente cuál es? Vale. Vaya tela como estoy. Vale. Fuera. Tiene punto de habilidad ahora mismo. Mierda, Spike. Se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué coño está pasando? Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Investígala. Muy bien. Va a caer a noche. Investígala. Muy bien. Bueno, intentaremos. Vale, estamos en la centralita. Mueve a Andela, neto. No, 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 no. ¿En serio te has muerto? Madre mía. Vale, mucha equis. Vale, he reiniciado la subestación. Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura. Vas a tener que pasar allí la noche. Bueno, a pasar la noche en una zona segura, hostia. Vámonos de aquí. Graficazo, ¿eh? Mira que el juego tiene sus años. Buah, está bien hicimos todo el zombi, tío. Los tejados, los tejados, el mejor sitio es los tejados. Suministro. Venga, ¿por dónde? Vámonos. Corre. Eh, aquí se puede entrar. Cago yo tirando petardo. Vale, aquí he entrado yo. Zona segura. Escucho la música muy fuerte, tío. Juego. Ahí, un poquito. Dos puntitos nada más. ¡Oh, mierda! ¿Qué coño es eso? Oiga, doctor. Habla Kyle Craig. Craig. ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombi muy raro, lleno de ampollas verdes enormes. Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro, avísame. ¿Quieres? Bueno. Vamos a echar una cabezadita. Brain, ¿estás despierto? Tengo malas noticias. Tenemos que hablar. Voy. Dame un segundo. ¿Esto qué es? Has completado el prólogo y puedes vivir la experiencia... Vale, va. Esto es el modo cooperativo. Cosa que no lo vamos a hacer ni de coña. Modo cooperativo. No porque lo hacen muy rápido. Los guiris y demás. Y no quiero. ¿Qué pasa con los gritos? Dios mío. No es mucho mejor. No sé. No. No. No, no. 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 ¿Esto casillo? ¿Y esto es donde ha salido? De aquí, bueno Estaría nublado en el videojuego Vámonos Vamos a apagar la linterna Vámonos Vale, ya estamos cerca De la torre ¿En serio? ¿En serio? ¿Que no tenemos que subir al balcón? Pues sí, por lo visto sí Vale, ya hemos llegado la misión Crane, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna O haz que vaya una trampa, se activan con el control ¿Entendido? Entendido Perfecto Ahora al grano A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado Mierda ¿Está bien? Está vivo Pero tienes que volver a la torre Jade quiere ver a todos los exploradores Y tú eres uno de ellos Bueno Jade Joder Joder, te quieres subir ¿Por qué me ha hecho una flecha para saber El sitio, no? Vamos a subir por aquí Ah, no, que es por aquí el sitio Vale, tenemos que hablar con el Sai Al habla Crane Informa Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato Recibido Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible Vale, Jade es el líder De lo de la torre Por aquí Tiene nuevos puntos de habilidad Habilidades Rango de supervivencia Agilidad Potencia Y de leyenda Los niveles legendarios solo están disponibles en el Vale, si tiene al máximo Vale, pues tenemos dos habilidades de supervivencia Y una de agilidad Esto ya lo sé Bueno Key básico de supervivencia Después Mochileros O potenciadores Aprende a usar el espacio de tu mochila Obviamente, ¿no? Vale, y de agilidad Pues es lo único que nos queda Vale, diseño Bueno Bueno, todos los diseños que tenemos del De los DLC De todos los DLC que tenemos Inventario lo que tenemos Misiones O las misiones Tanto primaria como secundaria Y el mapa Pues bueno Parece que la misión de Brecken Ha fracasado Jade ha convocado una reunión En la torre Es una buena ocasión Para conocer a Brecken Y confirmar su identidad Bueno Para lo vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Por qué hay dinero aquí? ¿Cuándo nos dejarán salir? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¡Te necesitamos Vivo, idiota! Bien Vamos a entrar Muéstrate seguro Brecken Lena Albert, tú Puedes convencerlo Jade ¿Quién es tu amigo? Kyle Crane Mira, Brecken Lo último que necesitas ahora Es volver a salir Encontraremos otra solución Sin que corras peligro ¿Verdad, Crane? Iré yo Yo lo haré Eso es Puede ir, Crane Lo hará encantado Dios No te ofendas, amigo Pero estás muy verde No puedes... Crane se las arreglará Empezará en el lugar adecuado Y Lena tiene razón Te necesitamos aquí A cargo de la torre Para que los convenzas De que no se acaba el mundo En fin Lo mismo Podríamos intentarlo de nuevo Antes de ir a ver a Rice Sí De acuerdo Bien Buena suerte, Crane Cade ¿Tienes un segundo? Claro Ve al caldero Hablaremos pronto Vale Brecken el líder Adel la mujer Oye Tenemos que hablar Brecken ha quedado muy malherido Es peor de lo que quiere reconocer Delante de los demás Se ha llevado un buen golpe en la cabeza Estás sufriendo ataques Y no tengo Loratrax No creo que nadie tenga Cuando empezó la infección La gente consumía medicamentos anticonvulsivos Como si fuesen caramelos Se agotaron hace semanas Sí, así es ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad Llamado Gazi Aunque no está muy bien De la azotea, la verdad Su madre tenía epilepsia Por lo que le compraba La medicación todos los meses La pobre mujer murió hace dos años Pero Gazi seguía yendo a la farmacia Por las medicinas A Gazi le gusta su rutina Y puede ser muy... Insistente Así que se las seguían dando ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre Que pueda tener lo que necesitamos Gazi vive bajo el paso elevado Ah, no le hables de la muerte de su madre No lo entendería Vale Esto es una misión secundaria Así que la olvidamos Está chula, está divertida Vale, pero la vamos a olvidar ¿Por qué? Porque es que en este juego Hay muchísimo contenido ¿Vale? Voy a subir todo Todas las expansiones Obviamente lo que estamos viendo La campaña ¿Vale? Y si me pongo a subir Misiones secundarias Se va a hacer muy, muy largo Barrio bajo La mayoría de los corredores están fuera de combate Brecken quiere que los exploradores hagan su trabajo Tenemos que ir a por el siguiente lanzamiento aéreo Justo antes de que anochezca Jade me enseñará cómo hacerlo Va a ser un poco raro Bueno Jade, jade, jade No ade Yo he dicho antes ade, creo Eh, suministro aéreo Contacta con el SAI Para mismo Va bueno Por aquí mismo Greinel habla Informa El jefe de la torre se llama Brecken Y no es el hombre que buscamos El principal sospechoso es una especie de cacique local Que se hace llamar Raiz Está abasteciéndose de Anticina Y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo Llevaré a cabo una misión para recoger Anticina de los suministros aéreos Si no lo consigo Tendrán que buscar otra solución Recibido Buen trabajo, Greinel Lo estás haciendo muy bien Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar Y llama en cuanto consigas Anticina Vale O bueno Vamos a buscar componente Vale, dinero Toma, en toda la boca Vámonos corriendo Sin gastar stamina Una piece de un mercado Una plazoleta Corre, 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 corre Suministro aéreo Vamos a olvidar ¡Hostia! Crane, tres cuartas partes de los suministros aéreos Caen en el caldero Así que si empiezas en esa zona Tendrás más posibilidades de conseguir el suministro antes que nadie Sí, pero ¿qué quiere? Activar trampa, ¿no? Jabe, me acerco a la zona de lanzamiento Perfecto Encuentro un refugio y espera Nos hemos dado cuenta de que la mañana Hay una caja Parece intacta Sí, por ahí Voy a ver qué hay dentro Hostia, toda la gente que hay ahí, ¿no? Entonces el paracaídas Aquí Y la caja aquí ¡Vámonos! Corre, 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 corre Antes que la gente venga Corre, 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 corre No, por ahí no hay Hostia, toda la gente que hay aquí Madre mía, estoy cansado Venga Jade Los hombres de Raze Han llegado antes Mierda No te enfrentes a ellos Ve a por el segundo Busca el humo de la bengala La caja estará cerca Bueno Si tú lo dices Que no me enfrenta a ellos Pues no me enfrentaré A ver qué se le va a hacer Me he asfixiado Me he cansado Ahora ¿Dónde está la caja? Crane, está a punto de anochecer Tienes que volver Y tanto Que la noche aquí Es muy chunga Venga Hasta ahí la Corre, corre, corre Oh Hasta luego Recuerdo que estamos por aquí Sí Vamos a registrar Dieciocho pavos Diecinueve Y la caja ¿Por qué no? Vale Está la mierda Coño Muérete Habla Crane A punto de coger Un suministro de Anticina Bien Crane Tienes una nueva línea De operaciones Fija tu atención En Rice Escucha atentamente Es muy probable Que Rice sea nuestro hombre Así que si encuentras Un suministro de Anticina Destrúyelo ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte La confianza de Brecken Puedes ser Una especie de emisario Y entrar en contacto Con Rice Pero Hay civiles Que dependen de esto Nuestro plan Se centra en el interés general No lo olvides Joder Que putada ¿No? Yo la verdad Que yo eso No lo haría Yo creo que le den por culo Al Sai Joder Estoy en la zona de lanzamiento No hay Anticina Nada Mierda Mierda Bueno, vuelve Y ten cuidado Las pesadillas se han despertado No dejes que te vean Mierda Debe de haberme oído Y estos son los zombies chungos Gente Estos son los que dan miedito De verdad Corre, corre, corre Con calma Me estás buscando La lucha violeta La hacen daño Corre, corre Las lucha violetas Le hacen daño A los otros zombies A los gordos A los fuertes Uff Que mal lo ha pasado Dentro de este momento Madre mía Por eso tiene aquí Lucha violeta Para que no pasen Los zombies gordos ¿Lo veis? Lo que se ve A la derecha De la pantalla Que lo bueno Que tiene la noche Que la experiencia Que tú ganes Es doble Pero claro Es más difícil Vale El mensajito Que te ha puesto Ahora mismo Ahí Dame cosita Ya hace tres meses ¿Cuándo nos dejarán salir? Bueno Cuando usted Cuando sea Zona segura ¿No? Hijo O tú te ves Para salir He sobrevivido He sobrevivido Ahora sé Ahora sé Cómo se sintió Brequin Durante la salida Nocturna No es precisamente Un paseo Tengo que ir A decirle Que no tengo Anticina Odio tener Que mentir Pero el Sai Lo hace Por el interés General El Sai No vean Destruir Todo eso Toda la vida Que Vamos Toda la Anticina Que hemos Podido conseguir Y solamente Nos quedamos Una Y para nosotros Los demás Que le den Por ese Pero bueno Trabajamos Para el Sai Que es la Putada Brequin A ver Sé que necesitamos Anticina Pero Comprársela A Rice Estás de broma Por Dios Ya iré yo No tengo miedo Bajo ningún concepto Eso ya lo hemos hablado No lo hemos hablado Tú lo has decidido Iré yo ¿Lo dices en serio? A ver Rice no sabe Quién soy No me ha visto nunca Parto de cero ¿No? ¿Podéis dejarnos A Crane Y a mí Solo su momento? ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo ¿No? Bien No voy a discutir contigo La base de Rice Está aquí Ve allí Averigua ¿Cuál es su precio? Y vuelves sano y salvo Bueno Pues conoceremos Al malo maloso ¿Vale? ¿El objetivo está arriba? Cómprale Anticino a Rice ¿Y por qué te pone Que el sino está arriba? Ahora te pone Que está aquí el sino Ah bueno Para salir Supongo Del ascensor Vale Vale Pues bueno Pero eso ya lo veremos Para el siguiente capítulo ¿Vale? Ahora Brecken está tan desesperado Que quiere pactar Con el diablo Rice Ya que tengo Ya que tengo que averiguar Si fue Rice Quien robó El documento Secreto del SAI Esta es la ocasión Perfecta Exacto Sabemos como es En el inicio del vídeo Estaba el documento De nuestra misión Y era calvito ¿No? Pues bueno gente Ya le hemos pillado Toda la mercancía A este Bueno Si nos da un martillo Oye Y bueno Para el siguiente capítulo Lo dejamos ¿Vale? Así que Craig te dice Hasta luego Y Y Y Y Y